Un cordialísimo saludo, estamos iniciando ya la preparación a la Navidad y en la Navidad en la que recordamos el nacimiento de Jesús, tenemos un episodio interesantísimo que nos ayuda a ver la necesidad de la ayuda material para nuestra Iglesia diosesana. Los magos le llevaron a Jesucristo nuestro Señor que es el Jefe de la Iglesia, el Señor y el Maestro, oro, incienso y mirra. La mirra pues es evidentemente eso que llamaríamos el esfuerzo por llevar adelante la obra de la salvación de los hombres. Cristo Jesús necesitaba la mirra para poder comprometerse fuertemente en favor de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra gente. El incienso pues es como el perfume que nos invita a encontrarnos con el Padre, a encontrarnos con Dios. Cristo Jesús pues era el Hijo de Dios y necesitaba estar en contacto con su Padre para poder llevar adelante la obra de la salvación. Es el ambiente de plegaria de oración. Y finalmente el oro, porque déjenme decirles que Jesucristo nuestro Señor juntamente con su madre, con el esposo de su madre José, también necesitaban de recursos materiales para poder sacar adelante su vida. Es algo parecido con nuestra Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que con Cristo, que es el Señor y su cabeza, lleva adelante la obra de la evangelización. Y para ello necesita, pues desde luego, el incienso, que es el contacto con Dios. Nosotros necesitamos estar en comunión con Dios para llevar adelante la obra de la salvación de los hombres. Necesitamos también eso que se llama el esfuerzo, la mirra. Hay que comprometerse, hay que esforzarse, hay que sudar, si me permiten la palabra, para poder sacar adelante el evangelio, predicarlo a las personas y ayudar a la gente a que responda positivamente a lo que Dios quiere. Y finalmente el oro, es decir, los bienes materiales. Los bienes materiales también se necesitan para poder llevar adelante la obra de la salvación en nuestra Iglesia particular, en nuestra diócesis. Aquí en Ciudad Humana y sus alrededores tenemos 23 municipios que forman parte de la diócesis. Desde por allá, desde el sur, del lago de Chapal hasta Tuxpan y desde por allá, de las montañas del oriente, en los rumbos de Santa María del Oro hasta acá, hasta Tapalpa, las montañas del occidente. Todos esos municipios son atendidos por nosotros. ¿Y qué necesitamos para atenderlos? Pues también recursos materiales, no únicamente, pero también recursos materiales. Por eso pedimos a nuestra gente, a quienes fueron parte de la diócesis, a los creyentes, que nos ayuden con lo que llamamos la cooperación diocesana o diezmo. ¿En qué consiste la cooperación diocesana? Consiste en dar un salario de un día a lo largo del año. Es un 365 de lo que recibimos a lo largo del año, que es una partecita pequeñita. Pero si la dan a nuestra Iglesia, ¿esta Iglesia va a emplearla en qué? Pues en primer lugar, en lo que llamamos el culto divino. Tenemos nuestras iglesias. Nuestras iglesias necesitan mantenimiento, necesitan pagar lo conveniente de luces, de agua, de todo lo necesario para el culto divino. Esa es una dimensión. Tenemos también lo referente al apoyo a quienes trabajan en la evangelización. ¿Quiénes trabajan en la evangelización? Pues desde luego los sacerdotes, pero no únicamente. Los sacerdotes necesitan preparación, necesitan estudios, necesitan caminar de aquí para ahí, de allá para acá, para poder llevar adelante la obra de la evangelización y para eso se requieren recursos materiales. Necesitamos preparar a nuestros agentes de pastoral, a los que son catequistas, a los que son ministros, a los que fueron parte de las comunidades, a los que trabajan en diversas actividades en favor de nuestra gente, de nuestro pueblo. Necesitamos reunirnos, ir, venir, entrar y salir, juntarnos. Necesitamos también alimentarnos y curarnos de nuestras enfermedades. Tenemos sacerdotes ancianos en un buen número que necesitan también de nuestra ayuda. Si ustedes no apoyan estos gastos, ¿quién lo va a hacer? Y finalmente necesitamos desde luego el apoyo a tanta gente que nos necesita. Cuando andan por allí tantas personas a las que falta el pan de cada día, faltan medicinas, falta consuelo, falta ayuda, pues también eso requiere de insumos materiales, requiere de dinero. Y el dinero, ¿de dónde lo obtiene la iglesia? Pues de sus fieles, de los hombres y mujeres de cada día que trabajan, se esfuerzan y luchan. Por eso, ahora el mes de diciembre es un mes dedicado a pedirles a ustedes un día de su salario para apoyo de su comunidad cristiana, de su iglesia. Ayúdenos. Todo esto va a dar, sin duda, a que el Evangelio vaya siendo proclamado, se difunda y vive en los corazones de los hombres. Si tenemos Evangelio, tenemos paz, tenemos comunión, tenemos fraternidad, tenemos rescate, tenemos salvación, vamos por los caminos que Dios quiere. Si no tenemos Evangelio, andamos perdidos en tinieblas y sombras de muerte y nuestra gente no tiene demasiada esperanza, no levantan su cabeza para ir adelante y no alcanzan lo que se llama la salvación por parte de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia, con Cristo, que es su jefe y su cabeza y su maestro, lleva esta obra de salvación a las demás personas y para ello requiere de sus oraciones, de su oración y de su compromiso y de su esfuerzo. Y también requiere de los bienes materiales que nos dan ustedes para poder atender a todas estas amplias necesidades de nuestra comunidad cristiana, que es el Cuerpo de Cristo para salvación de los hombres. Muchísimas gracias, pedimos por ustedes, les deseamos una muy feliz Navidad y que también su corazón se abra con generosidad a las necesidades materiales de su iglesia y de nuestro pueblo. Muchas gracias, pues. Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo.